Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de lo mejor. Gente, en el día de hoy vamos a hablar de este video en especial. Ustedes lo recordarán, este se subió hace 7 meses atrás. Llamó mucho la atención porque nos contaba que Chile estuvo a punto de reventar el portaavión argentino. 700 kilos de dinamita. Y este video recibió muchas repercusiones, muchas dudas obviamente. Pero el día de hoy tenemos una aclaración para este video. Bueno, hace un par de semanas atrás yo estuve haciendo un video sobre la relación de Chile e Israel. En esa investigación que yo estoy haciendo, me encontré con algo muy particular. Acá uno de los títulos dice, Israel histórico aliado de las fuerzas armadas chilenas, de las numerosas áreas de colaboraciones israelí, quizás defensa sea la más profunda, emblemática e integral. Según diversos analistas consultados por este diario que es el diario El Libero, el ejército, la armada y la fuerza aérea tienen una estrecha relación con las industrias bélicas de seguridad y ciberseguridad israelí. El vínculo surgió a fines de los años 70, cuando Israel fue aliado clave durante los cuasi-conflictos con Perú y Argentina. Y Chile vivía un implacable embargo de armamentos. En medio de la crisis de 1976 en el norte y de 1978 en el sur, Israel fue uno de los pocos países que se arriesgó a cubrir el déficit de blindados del ejército. Frente a las poderosas brigadas peruanas y argentinas, Israel le vendió a Chile 150 tanques M4 y M50, que fueron refaccionados en la Segunda Guerra Mundial, cuya presencia ayudó a evitar nuevos conflictos. Estos blindados fueron durante décadas la columna vertebral de los acorazados, hasta que fueron reemplazados por los Leopard en 1998. Acá nos cuenta que el ejército también recibió ayuda con temas tecnológicos, comunicación, armamentos, fusiles, metalladoras, municiones, radares, que actualmente siguen funcionando, siguen operativos. El importante apoyo a la Armada en la crisis con Argentina. Si bien esta nota no detalla en específico, pero ahora les voy a mostrar la que sí detalla específicamente. También en los años 70 y a principios de los 80, la Armada, afectada por el embargo, encontró en Israel la posibilidad de tener la lancha misilera para enfrentar unidades similares de los países vecinos. La misilera Casma, Angamos y Chipana aún se encuentra operativa. Locos totales, que vamos a hacer los mirras a Chile, que los vamos a reventar a los chilenos. Una bravuconada tremenda. Y de eso es lo que quiero hablar ahora. Por ejemplo, la bravuconada más importante la hizo Macera. Macera era un tipo que mandaba a matar gente porque lo miraba mal. Le gustaba una mujer y se mandaba a matar al marido. Es impresionante. Macera mandó la flota, los portaaviones, los destructores. Qué pelotudo. Y lo hizo meter en el canal de Beagle. Los chilenos no presentaron ningún barco de guerra. Nada. Y de repente el portaaviones, en la mitad de la longitud, en lo que se llama la sección maestra en los términos navales, vio venir un gomón. Un gomón es un botecito. Todos saben lo que es un gomón. Esto es un gomón. Y el gomón, los de arriba del portaaviones se cagaban de risa. Estos boludos conocen. Ni se fundaron pistolas porque fusiles no tienen arriba un portaaviones. Tienen una pistola reglamentaria. Hasta que el gomón hizo un viraje hacia Babor, escoró y levantó el fondo y se vio un torpedo que cargaba 700 kilos de dinamita. Lo hizo 60 metros, 70 metros antes de chocar contra el portaaviones. Los del portaaviones se volvieron locos. Ese torpedo iba a pegar justo en la sala de combustible. El portaaviones iba a volar a la mierda. Van a morir miles. Le empezaron a tratar de tirar. Algunos de las pistolas se dieron cuenta que no funcionaba. El agua de mar, boludo. No hay que tenerla engrasada. La tenían así, boludo. No funcionaba. Los chilenos se fueron. Fue un aviso. Y en el fondo se vio una vista así de horizonte. A lo que me contaron a mí, amigos que estaban ahí arriba del portaaviones, contaron 27 gomones. O sea, tenían 27 opciones de torpedearlos. Para la crisis de 1978 con Argentina, Israel fue quien proveyó a la armada con el misil antibuque Gabriel. Si buscamos el misil Gabriel, es este de acá. Pero bueno, este misil es lanzado con una lancha, se especifica. Ahora, yo creo que lo que pudo haber pasado es que pudieron haber ido adelante estos gomones, como él dice. Porque de hecho lo cuenta que un amigo se lo contó a él que estuvieron viendo y que ni siquiera desmontaron las armas porque, o sea, vieron que no era una amenaza gomón. O sea, el problema fue cuando se dieron vuelta y bueno, que para ellos era un cargamento de dinamita, bueno, con todo eso. Pero para mí pudo haber sido algo improvisado, como amenazando de que iba a pasar eso. O sería un prototipo nada más que inventaron, porque los chilenos fueron muy ingeniosos en ese entonces. Dijeron, bueno, vamos a avanzar con los buques, los gomones. Ellos van a ver que no somos una amenaza. Vamos a hacer presencia, pero atrás iría la lancha con este misil. O también pudo haber pasado de que hayan hecho un invento para que el gomón pudiera transportar y tener algo como lanzar ese misil. Aunque lo veo un poco complicado, ¿no? Porque un gomón no tiene mucho sentido que un gomón pueda lanzar eso. Yo no soy especialista en temas de armamento, pero la veo muy difícil. Lo que sí pudo haber pasado, y es mi conclusión, es que haya ido una avanzada de gomones como para advertir de que los chilenos estaban haciendo presencia. Hicieron un prototipo, lo engancharon atrás del gomón y bueno, cuando se dieron vuelta, fue como dijo él. Pero atrás iría esta lancha con el misil. En caso de que los argentinos hubieran hecho algo, yo creo que sí lo hubieran lanzado. Pero bueno, el objetivo de este video era contarle que Israel sí lo proveyó a la Armada de Chile con la lancha y con el misil antibuque Gabriel. Para que le pueda hacer peso al poder de fuego que tenía Argentina en ese entonces. Los antecedentes están. Israel ayudó, obviamente que no podemos decir que pasó 100% así como dijo el señor. Pero creo que sí pasó algo parecido. Pudo haber, como les dije, pudo haber ido una avanzada de gomones. La lancha detrás, no sé realmente. Me pareció bueno traerles más información sobre este tema porque mucha gente estuvo comentándome y diciéndome que esto era mentira. Y bueno, hoy con un poco más de prueba puedo mostrarle a ustedes de que sí realmente pudo haber pasado. Nada, obviamente lo quiero leer acá en los comentarios. Y ya para ir cerrando, el día de ayer subí este video de acá, el de Pinochet y la enmienda Kennedy. Que también mucha gente me está comentando. Abajo le dejé el link de donde saqué la información. Porque hay mucha repercusión sobre ese tema porque muchos dicen de que Mian David o por otro lado. Y bueno, yo la información que tengo y la información que encontré en varios lugares fue por el tema de derechos humanos. No por lo que me están diciendo en los comentarios. Yo me baso en las informaciones que encuentro que son oficiales, entre comillas. Y bueno, todos apuntan de que fue por los derechos humanos y no por lo que pasó en Estados Unidos. Y obviamente es un video que lo hice de manera informativa. No tirando para un lado ni para otro. Sino que es algo objetivo, imparcial. Yo trato de ser imparcial siempre para no andar discutiendo. Así que nada, siempre trato de hacerle contenido de manera que sea educativa o informativa. Para así evitarme dolores de cabeza, gente. Así que les agradezco un montón. Gracias por ver este video. No olviden suscribirse y dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón. Y los leo acá en los comentarios a ver qué les pareció esta información. Que les traje ahora una actualización al video pasado. Nada, los leo, gente. Que pasen muy bien y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Adiós.